Actualización sobre Violeta. Noticia buena y noticia mala. La noticia buena es que mañana cumple seis meses. Si os dais cuenta, los primeros vídeos están sobre mi manita. Casi la tengo que coger como si cogiera algo más grande. Ha crecido. La noticia mala es que vuelvas a tener problemas. No sé si se ve bien, pero esto ha sido la orina que ha hecho esta mañana. Entonces, estamos con la analítica, estamos esperando resultados. Ella está comiendo. No ha aprendido a beber por su cuenta. Eso no ha sido posible. Hasta ahora por lo menos. Está con el biberón. Con los problemas que le está dando beber de biberón. Regulando la dosis intentamos controlarlo. Al final la enfermedad que tiene ella provoca un montón de problemas inflamatorios. Y eso al final también provoca problemas en el riñón. Y bueno, es una enfermedad muy grave y mortal. Entonces... Bueno, yo estoy preocupado, la verdad. Y... Y... Pero... Bueno... Ella... Lleva así... Que lleva así meses. Está comiendo. Está rumiando. Lleva unos días que menos. Pero bueno, esta mañana parece que está comiendo un poquito más. Y... Me encanta estar en la sillita. Con el heno. Con las hojitas. Me encanta estar en brazos. Y... Indeterminado. Es indeterminado que va a ocurrir. Vamos a... Hacer una materia de prueba. Seguramente. Otra vez. Quizá hagamos una ecografía del riñón. A ver... Cómo está. De dañado. Aparte de la analítica y todo. Y... Bueno. Pues eso. Para que sepáis que... Que... Sigue igual. Pero con cosas que dan muy temido. No se puede hacer gran cosa. Tampoco se conoce mucho. De... Las capritas como ella. Eh... Recibe mucho amor. Eso sí. Mucho, mucho amor. Está... Asistida... Las 24 horas del día. Y no es una zona de hablar. Siempre hay alguien pendiente de ella. Y... Bueno. Está... Vamos a ver. Hemos llegado a... Está... Va a llegar mañana. Eso seguro. Y mañana será medio año de vida. Que para ella es... Toda la vida. Y... Toda su vida. Y... Iremos a por más. Pero que empezamos ya... A ver cosas que... Sin que se noten mucho, mucho, mucho. En su actitud diaria. Pero siempre hay detalles. Como la harina. Y... Complicaciones que... Se van volviendo un poquito más recurrentes. Eh... Pues es verdad que al final... Es... Esas cosas... Van teniendo consecuencias internamente. Y se van acumulando. Y al final hay un momento que... Salen todas a la vez. Y ya se complican. Ahora mismo, como os digo. Ella está feliz. Está... O sea... Desde fuera. Se encuentra como siempre. También hay cierta que ver. Violeta es algo muy especial. Entonces... Es especial en todos sentidos. Para el bueno. Y también... Es muy poco expresiva. El... El... Que violeta. Entonces... Tampoco puedes... Verificar. Oye... Es que se encuentra... Súper bien. Ella... No hay nada... Externamente. Que digas. Más allá de... Del color de la harina. De si rumia un poco más... Un poco menos que eso. Pero bueno. Que... Ella está luchando. Ella seguramente está luchando cada día de su vida. Está ganando. Pero... No sabemos si por dentro... También está ganando. Nosotros... Vamos a estar con ella. Vamos a acompañarla. Vamos a hacer todo, 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 todo. Todo lo posible. Y bueno. Que... Quien... Quienes estáis enamoradas. Enamorados de Violeta. Que sé que hay mucha gente. Pues que sepáis que... Que bueno. Que... Que... Aunque lo que estamos haciendo todo lo posible. Que... Sigue siendo una situación muy... Muy comprometida la suya. Pero... Muy feliz. Violeta. Ni has mirado a la cámara ni nada. Que tienes aquí... No sé si te habéis tenido aquí el ramillete. Te acabo de coger. De la sillita. Para hacer el vídeo. Y es que ni... Ni... Me parece andar bonito ahí con el palillo. ¿Eh? Ya se ha grabado el vídeo. Y ahora vuelvo a dejar la silla. Que si no... Se me empieza a poner nerviosa. Así. Así es. Así es. Así es. ¿Sí? ¿Te vas a poner buena? ¿Sí? ¿Me lo prometes? Muy bien. ¿Sí? 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 ¿Sí?